De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Educación, este año se graduaron 156 mil estudiantes de diversificado, jóvenes que tendrán como meta de año nuevo encontrar un empleo. Sin embargo, cada año, según analistas, conseguir el primer trabajo es todo un desafío, pues el sector empresarial está capacitado para crear entre 35 mil a 40 mil plazas nuevas en el sector formal. Para la fuerza de trabajo se necesita mayor preparación, mayor educación, mayor desarrollo de habilidades y destrezas que tienen que ver ya con la economía moderna, con el mundo moderno. Por ejemplo, el hecho de tener nociones básicas de inglés, poder desempeñarse, poder hablar inglés o poder entenderlo, poder escribirlo, es ya una cuestión que se hace cada día más necesario en este mundo moderno. Muchos empresarios esperan reglas claras y motivaciones para aumentar sus ingresos y contratar más personal, por lo que el entrevistado indica que el Estado debe replantear sus políticas laborales y económicas para generar un ambiente atractivo para la inversión nacional y extranjera. Tanto el Estado debe preocuparse por la generación de empleo, como la iniciativa privada y las personas que buscan o que van a buscar a partir del año entrante cómo emplearse, desarrollar de mejor manera sus habilidades y destrezas en cursos básicos, en cursos, digamos, está el INTECAP que ofrece una serie de cursos cortos de formación. Con imágenes de Fernando Hernández, reportó Sandy Monroy. Tengo un contrato por un año más y evidentemente tanto los futbolistas como los hinchas me van a tener que seguir sosteniendo o soportando, una de las dos que quieren elegir. El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha referido a su futuro, señalando que seguirá en el Atlético de Madrid la próxima temporada, porque tiene una energía enorme y una ilusión grandísima para todo lo que se viene. La gran noticia para el Real Madrid es que para el próximo juego no estará Sergio Ramos.